Danza Alegría Danza Alegría Siakuri mosto nyo, nubire de ruko Jiterera hirga, kigarura ino Kun habikora, nubire enzijinu Yewukateye, hanjingo Yewe neme yu mukobabu, mukobabu Mukobabura, yew Mukobabu, mukobabu, mukobabura Vigaragarako uafite Dansa alegria Danza alegria Vigaragarako uafite Dansa alegria Vigaragarako uafite Dansa alegria Dansa alegria Dansa alegria Dansa alegria Dansa alegria Ukoyiterera hirga, kigarura hirga nogi ino Kun habikora, nubire enzijinu Mukobabu, mukobabu, mukobabura Yewukobabu, mukobabu, mukobabura Vigaragarako uafite Dansa alegria Dansa alegria Danza alegria Danza alegria Danza alegria Danza alegria